¡Prepárate! Porque estás a punto de tropezar con la fortuna y de paso conseguir un montón de fantásticos premios. ¿Ya sabes dónde? Pues claro, en La Ruleta de la Fortuna, jugando con Irma Soriano. La Ruleta de la Fortuna, ahora de lunes a viernes a las ocho y media. Programa Tu Verano en Antena 3.